Hola que tal, mi nombre es Lo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de memes norteños Y como hoy es 24 de diciembre, te traigo Lunes de memes norteños Navideños Abra la pista y viene bailando al Santa Claus Eh, pues perdí una apuesta con ustedes y hay que pagar, ¿no? Mis, pero si es como de Santa Claus de bajo presupuesto, ¿no? Es como Santa Claus antes de la rehabilitación, un peo así Y al mínimo déjenme un like, ¿no? Por cumplir Comenzamos nuestro lunes de memes norteños navideños con este meme que dice Como cuando se te olvida la letra de los villancicos Cuando en la posada te animabas a pedir más tamales Tus tíos de navidad ya bien pedos peleándose Puh, traguepintura Tus tíos de navidad ya bien pedos peleándose por los terrenos de tu abuelito Listos pa' tirar vergazos Como cuando ya es navidad, pero tus tíos no se pelean por cosas que pasaron en 1980 Quisiera ser Santa Claus para darte tu regarrote Pues ahorita yo sí soy Santa Claus, ¿eh? Nomás digo Cuando en tu pinito de navidad hay una carta que dice Anexo Como cuando Leo no se quería vestir de Santa Y me disfracé de Santa Como tu ex Como cuando vas a cenar en navidad Pero cenas perro porque eres chino Santa Claus cuando ve que ya va a amanecer y todavía no termina de entregar los regalos Cuando tu carnalito se pone a llorar porque Santa no le trajo lo que pidió Como cuando eres Santa y le das regalos a todos los niños del mundo Mi cartera es quien me patrocina Donde llego responde por el mil Santa cuando pase por mi casa al rato Otro verga igualito También estaba igualito verga Oye, ¿y le vas a poner lucecitas a tu arbolito de navidad? No, porque se fue la luce ¿Y qué quieres para navidad? Yo quisiera entrar en tu corazón Mira, yo como Santa Claus puedo decirte que Eso que tú me pides es imposible Como cuando eres Santa Claus y vas pasando por arriba de la ciudad Cuando compras un montón de cohetes para tronarlos en navidad Como cuando eres hijo de Leo Gallegos Lo bueno que no tengo hijos O eso creo Como cuando besas a Santa en la madrugada Y le preguntas que hace en tu cantón Como cuando te portaste mal todo el año Pero le pides carbón a Santa para que te traiga un juguete Como cuando ves a Leo vestido de Santa Claus Como cuando Santa baja por la chimenea a dejar los regalos Pero estaba prendida Como cuando Santa ya no te lleva nada porque ya estás grande Soy el más deliciado del mundo Pero tu papá sí te regala algo Es un buen tipo mi viejo Cuando Santa no te lleva nada Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Como cuando pides un Xbox y una Takamine Pero Santa te trae un suéter y zapatos Yo simplemente fui malo Ah pero son Gucci Bueno aunque al final de todo no creo haber sido tan malo Como cuando prendes una cebollita y en lugar de sacar chispas te explota y te vuela el dedo Papi quiero contarte algo Pero no te voy a desanojar Como cuando eres navidad Me dicen el 24 Ah pero te acuerdas que el 24 es nochebuena no navidad Que pendejos Como cuando tu mamá te pregunta que si ya sabes quien es Papa Noel Si supiera mi madre por eso no duermo Como cuando llegas a la ciudad de México a dejar los regalos y te roban el trineo con todo y renos Ah chingapos que paso Pero menos a Rodolfo porque parece que trae alarma Como cuando Santa Claus le da un beso a mamá Pero era Leo vestido de Santa Como cuando estas buscando un puerco para la cena de navidad y pasa tu compa el gordito Cuando Santa Claus te trae carbón Pero te haces una carne asada Como cuando la cena navideña esta bien aburrida pero llega tu tío que siempre se quiere agarrar a golpes con todos Como cuando tu jefa te ofrece recalentado Ah pero son tamalitos Ah pero cuando ya llevas dos semanas comiendo recalentado de navidad Pero siguen siendo tamalitos Oye y como te vas a pasar año nuevo Este es de año nuevo no de navidad pero pues puede aplicar para las dos Como cuando Santa te trae tus tenis del Rayo McQueen Como cuando ya va a ser navidad Pero no te regalan nada porque ya estas grande Como cuando vas a la posada Pero eres el vato que lleva la bocina Mira la bocina no te la vas a llevar aquí la vas a dejar La bocina es mía Como cuando vas al árbol por tu iPhone y tu Xbox pero no están Cuando no te sale niño en la rosca Pero si en el ultrasonido Como cuando es 24 y estas con tus primos tirando cohetes Pero sin querer le das a tu carnalito Y le preguntas que le pasa El pecho siento que duele y arde Llega tu jefa Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre Todos dicen que fuiste tu Guachá Mira como todos de señalar Y te pega una madriza Como cuando ya es navidad No hay regalos y tu jefa te dice Como cuando abres tus regalos con tus 42 primos en casa de tu abuela Pero a ti te toca el mas grande Pero tus 42 primos se organizan para darte en la madre Y tu abuela te defiende Como cuando le dejas leche y galletas a tu papá Pero se las come Santa Claus Cuando Santa Claus te pone en la lista de los que se portaron mal Como cuando tiras la piñata al primer golpe Pero no te echas a correr con ella Como cuando has pasado muchas navidades Pero ninguna noche buena Cuando el vato que hizo la ensalada de manzanas Le puso pasas ¿Qué? Me va a matar y fue tu puta madre Parate, parate, ande de pedo ¿Qué? Raza, esto es un tema serio No le pongan pasas a la comida Es más, si tú le diste un regalo a alguien Y luego te da comida con pasas Se lo puedes pedir de vuelta No, no, no hagan eso por favor Como cuando pides ponche con piquete Pero te lo dan sin ponche Cuando tu patrón te dice que vas a trabajar el 24 y el 31 ¿Qué? Me va a matar hijo de tu puta madre Parate, parate, ande de pedo ¿Qué? Como cuando eres un pavo y ves que están abriendo el horno Se abrieron las puertas del infierno Como cuando eres árbol de navidad Con uniforme de planta Cuando destapan la olla de los tamales Se me lo madero Cuando pides unos calcetines Pero te regalan un iPhone No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cuando te explota el cohete en la mano Raza, la neta tengan mucho cuidado con la pirotecnia Es algo muy peligroso Porque si se huelen en la mano Luego como le van a dar like a mis videos Como cuando encuentras la carta que le hiciste a Santa En el cuarto de tus jefes Cuando te levantas de madrugada a ver a Santa Claus Y ves a tus jefes poniendo los regalos en el árbol Si Santa Claus hace los juguetes en el polo norte ¿Por qué la etiqueta dice hecho en China? De veras que no sé Ni qué decir Como cuando me preguntan Que si no me siento mal Por decir que Santa Claus no existe en mis videos No, a mí me vale verga los niños Señor, señora, padre de familia Si su hijo tiene la edad suficiente Para ver mis videos Tiene la edad suficiente Para saber que le mintió toda su vida ¿Por qué los pica piedra celebran navidad Si nacieron antes de Cristo? Eso no lo sé Eso no lo sé Ya hablando Hablando un poquito más serio Fue un gran año para mí Espero que para ustedes haya sido Un año espectacular también Les deseo Les deseo lo mejor en esta navidad Que la pasen con sus seres queridos Ya sean amistades Familia O si la pasan solos También que la pasen bonito De todo corazón Espero que la pasen bien Cuídense mucho Si ya tienen edad para tomar Y tienen planeado ponerse hasta la madre Pues nada más no manejen Traten de estar en un lugar seguro Tengan cuidado con la pirotecnia Y su rollo Está peligrosón Y pues lo más importante Disfruten Disfruten Un chingo estos días Mis mejores deseos Mis mejores deseos Puro Leo Gallegos Y sus compas Pasenla bien perrón Ojalá les traigan lo que pidieron Si no no se agüiten Y pues Ya saben que yo soy Leo Y nos vemos En el próximo video Un saludo a todos los que se quedan Hasta el final de los videos Ustedes ya saben que siempre Después de lunes de memes norteños Hay un pedacito de video más Normalmente estábamos teniendo La tradición de que vamos Y molestemos a alguien en su canal No vamos y le dejamos Un montón de comentarios Pero hoy es navidad Hoy es un día Que no hay que molestar a la gente Así que lo que vamos a hacer hoy Es que vamos a ir al canal de alguien Al canal que ustedes quieran Y le vamos a poner Feliz navidad De parte de Leo Gallegos Y sus compas Hoy nos vamos a portar bien Otra vez Otra vez Mis mejores deseos Pásenla bien perro Feliz navidad raza Ahí nos vemos